Bueno, aquí sigue Trico con el elegido, ¿no? A ver qué va a hacer con él, dónde lo va a llevar Yo creo que cuando se mete en la máquina esa lo que pasa es que recuerda la misión que tiene Y a ver Joder, estoy en los cuernos ya casi, casi completo ¿Qué pasa? ¿No habremos muerto? Está muerto el niño Pues pobre ya este con la ala rota ya, ya sin ala ya No puede llegar arriba A no ser que nos lleve el otro No puede llegar arriba A ver, ¿dónde va ahora? Tira al agua Ahora se ha despertado Tira al agua ¿Dónde tendremos que ir ahora? A la jaula otra vez Que ya se ha roto, ¿no? Vamos a ver Tiene que ir a un poco Bueno, la jaula está desactivada Ah, no, 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 está desactivada Está rota Pero es que aquí no se ve nada Está cerrado Ah, mira Mira, 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 mira Tienes que subir aquí Trico, ¿eh? Trico, ve Subeme arriba Tienes que subirme Ay, súbeme No Súbeme Súbeme Como antes, coño Venga Súbeme 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 Está cerrado La lagartija La lagartija sale en el echado de Colossus ¿Qué tenemos que hacer aquí ahora? Tienes que romper la puerta Yo no puedo pasar, tienes que romperla Rompela No quiere No quiere Dice que no Dice que no quiere O no sé O no sé Dice que no quiere Ay, coño Ah, no, no, digo yo Podemos pasar por el hueco ¿Qué? ¿Qué? Debe de haber alguna forma Coño, pantera ahí dentro Coño, pantera 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 Coño Coño Coño, pantera Coño Tendré que subir por aquí Trico Coño 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 Tío, la cámara es en el interior. Ahora sí es más fácil que el trico hubiera roto esto. Y un empujón. Como trico por aquí, ¿ves? Joder, pero aquí no puede pasar. Tendremos que buscar algo para abrirle. No, no, no. ¡Joder! Ya, todo va saliendo, va saliendo. Venga, trico. Como los gatos. Pasta, pasa, ahí. Coño, ¿no sale o qué? Trico, pasa. Trico. Coño. Hostia puta. Madre mía, las penurias que está pasando. Y este cave tiene tatuajes más grandes. Hostia. 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 Largo por ahí Oh oh, aquí también encima hay estatua Ertrico salió Ertrico salió Ertrico salió apenas ¡Más por culo! Ertrico salió Espera, espera que lo mato Tío, se lo ha cargado él ya Ese que tiene la ala ya más grande, ¿no? Otra vez Tiene la ala más grande, ¿no? Parece Sí, sí, sí Pues se está curando la ala y todo Con los barriles que le dan Ertrico No, a ver si ya está fuerte Esto ya tiene que ser fina Eso es la torre ya, tenemos que llegar arriba a la torre No, que se cae corre 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 sigue corriendo y ahí no tengo que tirar yo los carriles parate 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 que voy a tirarlo te apuche el fin allá son la torre hemos llegado hasta arriba por segunda vez hostia ahora cómo llegamos no madre mía el niño madre mía el niño menos mal que no estoy haciendo el trofeo de pasármelo sin morir ni una vez si no hostia me he pasado el salto lo llaman chumar el salto a ver Vamos a ver cómo subimos. A ver cómo subimos. Pero niño, ¿por qué te tira así? Nunca se tira, ya no se tira. No lo entiendo. Para poder bajar, tienes que darle al círculo y tirar hacia abajo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo se tira, ya no se tira, ya no se tira. Subir no podemos, tenemos que seguir avanzando. Y esto se va a caer todo para abajo, está clarísimo, ¿no? Supongo que habrá que subir por aquí, ¿no? Pero, ¿ahora qué? ¿Por dónde habrá que subir? ¿Cómo podemos hacer eso? Ah, no. Habrá que tirar por aquí. Habrá que tirar por aquí. No vea el vueltón que tenemos que dar para poder llegar, ¿eh? Coño. Madre mía. Venga, pero ya está morfina. Ya está morfina. Ya vamos a llegar. Mejor en este capítulo o el siguiente ya se acaba. Bueno, creo. No quiero que vayamos a caer otra vez abajo, otra vez, ¿no? Venga. 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 Venga, no nos caigamos, ¿eh? Cámara, no nos caigamos a caer otra vez. Ponte bien. Y ahora hago la caer otra vez para que se acuerda. Venga. Cámara. Venga. Óy. Venga. 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 Madre mía, nos quedan un par más ¡Uff! ¡Uff! El último ¡Uff! ¡No! Todavía hay más, todavía hay más, todavía hay más ¡Me cago en la puta, tío! Era la última parte, me cago en los muertos Me cago en su puta nación, tío Y otra vez de nuevo todo, claro Ahí lo está ¡Me cago! ¡Pero qué rabia! Que ya habíamos hecho un montón de saltos, ¿eh? Madre mía, tío Y el tírico allí esperándonos Venga, seguimos, seguimos El niño tiene una fuerza en los brazos extraordinaria ¿Se cansa hasta el sol y el neid hace esto? Venga Vamos a ver No, 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 no Ahí vienen los más chungos Es que la cámara hija de puta Te va girando para el lado Y como diciendo Venga te empujo o te tiro Me cago en la puta cámara Bueno, aquí es donde nos caímos antes Que era el último creo ya, ¿no? ¿Era el último? No, no, todavía más Sí, parece que era el último No, aquí hay otro Bueno, sí era el último salto, tío No hemos caído antes en el último salto, eh Qué cabrón en el último No ve la vuelta que hemos dado No ve el pe... No ve la torre, estoy gigante No sé qué arriba Y esto Ese es como un escudo, ¿no? Del que cogimos al principio del juego El trico tiene que tener dentro El escudo O a lo mejor lo cago Cuando cago la otra vez Estaba el escudo dentro de una De esas cagas A lo mejor estaba El escudo dentro de una cagada Esa El trico ahí Quejándose de que no puede pasar No te preocupes trico Que a no ser que esto se explote Que tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que esto va a meter un petardazo De un momento a otro Que lo protege Para que no se rompa Para abajo, eso sí que va a explotar ¿What? ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡No, ve todo lo que hay! ¡Coño! ¡Coño, no puedo! ¡No puedo hacer nada! ¡Trico! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡No puedo, tío! Estabamos ya ahí al final A ver, el trico se va a sacarse callar ¡Trico! ¡No, tío! ¡No, ve, tío! ¡Mira, mira! Le ha dado igual el trico, eh Ha dicho ¡Toma por culo! ¡Uf! Trico, pero tiene que saltar No, tío Ya estábamos en la torre, tío Vuela ¡Uf! Trico, ya tiene alas ¡Uf! Me cago en la puta madre De este Me ha cortado todo el rollo Y ahora como bajamos Aguanta 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 Coño, no me dejas subir por la oreja No puedo, no puedo, no puedo No, otra vez, otra vez Otra vez, no puede ser Madre mía Ahora soma la cabeza Cógeme Cógeme trico Oh, ay, 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 que se cae Es que meteme para adentro Coño, puta madre Y ahora creo que Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Y a ver qué pasa Joder, es que ya habíamos llegado, tío Ya habíamos llegado Buf Bueno, yo no puedo Haga Buf